¿Qué quieres? Pero si ahí está todo ¡Pareci a la regla! ¡Ja ja ja! 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 ¡No! ¡No alcanza ya! ¡Estás de abajo! ¡Leguito! Dos caballos se los ponen así ¡Leguito! 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 ¿Para que se acerque después que tienen hambre? ¡Sí hijo! ¡Leguito! 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 ¡Hola pobrecita Dalia! ¡Leguito! ¡Bravo! ¡Leguito! ¡Leguto! ¡Leguto! Este... Este. No, ahí tiene el amor. No, no. Alguien hizo pata. ¡Ay! Mira Blanquito. Vamos Blanquito. Vamos Blanquito. Vamos Blanquito. Ahí va a comer. Tres, uno, dos, tres. Vamos Blanquito. Ya, bravo. Me diste a Blanquito. ¡Ay! Yo no estoy. Vaya a comer. Seguro por un lado que no hay que ver. Sí. No come. No come nada. No come nada. Este. Este. Una cabrita y caballita. No.